Hoy es un día especial porque acá tenemos a la comunidad que se acercó en parte para celebrar y conmemorar el Día de la Salud Mental y además también para lograr ver, poder visualizar la ampliación, una obra hermosa de 160 metros cuadrados que fue iniciativa del municipio, así que bueno, es un trabajo conjunto entre la municipalidad y el personal de salud de acá que se pusieron al frente de esta ampliación, que consta de tres consultorios ambulatorios para odontología, algo muy importante porque aumenta la capacidad de resolución local, hay un proyecto de cirugías acá adentro, así que la verdad que está muy, es muy interesante el proyecto que tienen el equipo de odontología y además también se suma un consultorio médico más, bueno, hay un baño inclusivo, creo que lo más importante de esto es justamente que seguimos fortaleciendo la atención primaria, el vínculo con la comunidad, la inclusión y bueno, hoy realmente es un día de fiesta para nosotros. La verdad que estoy feliz, reboso de felicidad, estoy chocha, digamos, en criollo porque al fin Cenillosa está siendo vista con los ojos de Dios, así que vamos a luchar, vamos a luchar por todos ustedes, por todos nosotros y bueno, estamos siempre brindando lo mejor. Sabemos que tenemos algunos errores, las críticas destructivas no ayudan, solicitamos a la gente que nos haga críticas constructivas que son escuchadas y para mejorar siempre las tomamos en cuenta. Las puertas del hospital siempre están abiertas para venir a hablarnos y a cuando nos cuenten los problemas y ver en conjunto cómo poder resolverlos. Así que bueno, le pido a la comunidad que siga acompañando, que estamos trabajando, que no nos hemos sacado la camiseta, que vivimos en Cenillosa y que queremos un Cenillosa mejor para todos, que queremos tener un hospital grande y lindo y estamos luchando y bueno, vamos consiguiendo de a poco las cosas, pero las vamos consiguiendo y siempre guiados en Dios. Andrea, ¿qué es lo que se viene? Le contamos a la audiencia. Bueno, el gobernador me acaba de dar la noticia genial de que va a ser toda la ampliación en una sola etapa, en simultáneo, toda la ampliación que nos falta del hospital. Vamos a tener los depósitos nuevos, la sala de choferes, la sala de máquinas, las salas de camilleros, de radiooperadores, las habitaciones médicas nuevas, la parte de internación con una sala de internación más, la guardia nueva, vamos a agrandar la guardia porque ya se nos quedó chica, vamos a agrandar el laboratorio con un laboratorio de mayor complejidad y de radiología con el digitalizador del equipo de rayos. Así que son todas gestiones que se vienen haciendo desde hace dos años más o menos, que van dando todo su fruto. La veía Andrea re emocionada, yo me emocioné, porque van a ser dos años y diez meses que empezamos la gestión y desde el primer día uno de los objetivos que habíamos presentado ante el gobernador de la provincia fue con Andrea el pedido de esta ampliación. Tan necesario un hospital de ya 36 años. Y ahora con esta noticia, ¿qué más puedo decir? Solamente agradecerte, Omar, en serio, gracias, 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 porque escuchaste nuestro pedido desde hace dos años y diez meses con una pandemia que nos atravesó que tampoco la esperábamos y gracias a todo el equipo de salud que lo pudimos trabajar, Andrea que estuvo ahí como con todo el comité de la localidad, con todas las instituciones, pudimos llevar adelante este cuidado con nuestra ciudad. Así que eternamente agradecida y creo que a disfrutarlo. Y nada más, muchas gracias.